LLEVENSE A LA BANDA PILA LLEVENSE A LA BANDA PILA LLEVENSE A LA BANDA PILA LA BANDA PILA Hola gente ¿Cómo están? Bueno Llevense a la banda pila La banda pila está Ensegrada por dos años En la prisión de El mundo noob Bueno El mundo noob no sé No sé cuánto Bueno, vamos a la parte 12 Chicos, parte 12, recuerden Parte 12 Bueno, y me van a preguntar por qué tenis botones Bueno, para abrir mejor las puertas Bueno Bueno, antes Antes Fue a la mina y recogí Bueno, recogí más Esto y Y recogí Y Y recogí más ¿Cómo se dice? Bueno Por si acaso gente Espero que apoyen esta Me van a decir ¿Pero por qué tenia esto acá? Me dieron Creslingote de hiegro Creslingote de hiegro Y más oso de hiegro Por comprar esto Que acá vea los videos Para ver si hay más likes Ah no Vamos Ah sí Por si acaso Cuando mi encro no estaba grabando ¿Se acuerdan de mi teléfono? Llamé a la policía ¿Se acuerdan de la prisión de mundo noob? Llamé a la policía Porque Porque Me dijeron que tenían golems Para agrestar No estoy agrestando Haciendo los golems Acá Chicos Chicos Bueno chicos Vamos a bajar Me cae que no está grabando chicos Ah Si Ah Ah sí chicos Ahora sí Es que me estoy comiendo un pan Porque a las 10 Yo me muerzo Es muy obvio Bueno En este video les quiero decir En este video les quiero decir Que 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 descubrí un camino Para llegar a algo Bien, chicos Es que hay por acá Bueno, acá eran Bueno, chicos, vamos a subir Toma, pero ¿por dónde vamos a subir? Bien, acá dejé una ventanita Porque estuve remoledando acá la cueva La estuve remoledando Y ahora sí vamos a irnos de aventura Bueno, déjame comer mi último pan Bueno, vamos a irnos de aventura Bueno, vamos a irnos de aventura Chico, nueva mina Pica Pica Pica, maldito Es que el pico no pica Huesudo Ah, no Pero por Dios O no, mejor Mejor dicho que soy pro, ¿no? Pues acaso adivinen por qué dejé El mundo nube Ahora me van a decir ¿Por qué lo dejaste? Lo dejé porque Eso era muy Pero muy largo La temporada Y ahora me van a decir ¿Y cuántas temporadas ¿Y cuántas temporadas Iban a ser? Cinco Cinco temporadas Con Con 51 episodios Este es un gusto Por eso Por eso ya no estoy grabando Apocalipsis Por eso ya no estoy grabando Apocalipsis Por eso ya no estoy grabando Apocalipsis Ya no me equivoqué Por eso ya no estoy grabando El mundo nube Bien Vamos Bien, niegro Estamos empezando muy bien Peekaboo Oh, Dios mío Voy a hacer grico Dios mío Voy a hacer grico Bueno, no me importa la hambre Porque siempre voy a poder Volver a mi casa Acá nos habíamos investigado Wow Wow Siempre se amplia mi cuevita Wow Siempre se amplia mi cuevita Y acá no hay nada Bien Bien Vine por ahí Para nada Bien Que bien Ahí puede haber lava Mmm Investiguemos igual No, no hay nada Bien Así Si quieren que grabe granny Así estando en el modo Scremo Ah no Modo Scremo no Si quieren que grabe más granny Con el modo Dark Porque esa es mi primera vez Que juego con el modo Dark Porque ya lo he probado Y me dio mucho miedo Y me dio mucho miedo Cuando me apareció la vieja Bueno Vamos a bajar ¡Wiii! Wow Digo ¡Ah! ¿Qué decir? Digo ¡Siii! Y me caigo Vamos Vamos a subir Es que no siempre Mi cueva ocurrido De zombies ¡Siii! Hasta la próxima a 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.